El Capitán de Bomberos de Cundinamarca entrega un informe sobre los diferentes incendios forestales que se han presentado en los diferentes municipios del Departamento de Cundinamarca. Esta Semana Santa fue una semana bastante agitada. Tuvimos algunos eventos importantes en el municipio de Machetá, en el municipio de Lenguasaque. Hoy, domingo de resurrección, tenemos incendios en el municipio de Sasaima, de San Antonio y el del municipio de Guatavita. Nos acaban de reportar uno nuevamente en el municipio de Villapinzón. Atendemos todos con los organismos de socorro. Por supuesto, a tiempo cada consejo municipal de gestión del riesgo se activa y en cabeza del sistema departamental de gestión del riesgo del doctor Jorge Rey, pues atendemos estas emergencias con los organismos de socorro correspondientes y pues en este momento el balance es que a esta hora tenemos 13 eventos todavía latentes y evitemos hacer las quemas controladas, evitemos hacer fogatas, evitemos arrojar colillas en sitios donde se nos puede producir una conflagración y por supuesto también evitar la quema de basuras y todo tipo de acción que tenga que ver con fuego, sobre todo en estas zonas de gran masa biovegetal, para que esta como combustible en esta época de sequía no se nos pueda convertir en un escenario poco manejable. Bueno, sí, hemos seguido trabajando en la parte de los incendios forestales ya que no han cesado. Es cierto que ha llovido en algunos sectores de Cundinamarca, pero la vegetación sigue propensa a los incendios forestales. En este momento continuamos con el incendio forestal de Lenguasaque, tenemos incendio forestal en Guatavita, Villapinzón y Sasaima que están siendo en este momento trabajados por el personal de bomberos ahí en la zona para tratar de controlarlos de forma efectiva. En estos días de Semana Santa hemos tenido más de 20 incendios forestales que ha hecho necesario que el personal dé sus capacidades técnicas y operativas para poder responder y controlarlos de forma oportuna. Estamos hablando de que casi el 100% de los incendios forestales han sido provocados. La gente está todavía muy confiada de que porque ya comenzaron las lluvias en algunos sectores, ya no se van a presentar más incendios forestales, por eso estamos haciendo un llamado de atención al pueblo cundinamarca que es para que sigamos con la prevención de los incendios forestales. La vegetación está todavía seca, propensa a que se presenten este tipo de emergencias con los paseos que se han realizado en algunos sectores. Nos han hecho algunas fogatas que han generado estos incendios, en otros han sido desafortunadamente por personas dedicadas al vicio, que se han subido a los montes, como fue el caso de Tocantzipá, a fumar y que nos generan fogáticas y estas fogáticas nos generan los incendios forestales.